Terminando por esa tienda, me encontré tantas cosas, pero algo me llamó la atención. Mira. ¿Tú quieres recargar? Esa depende de la recarga, por supuesto. Esta es la recarga de 5, de 10, de 15 y de 20. Esta es de 10. Esta recarga es de 10. Esta es la recarga de 20. ¿Tú quieres recarga? Chivatón de la cuadra. CDR. F-Soy-Tol. Coronel de la unidad. Coronel de la unidad.